Sí, realmente muy contento porque estamos poniendo una nueva unidad, en este caso un camión que estamos incorporando, nuestro primer cero kilómetro para nuestro cuartel, realmente muy contento. En este caso una inversión de alrededor de los 4 millones de pesos que se hizo con dos subsidios nacionales que hemos unificado, el cual hemos podido comprar esta nueva unidad. Y también lo que estábamos haciendo ya es equipando la parte de cañerías y bombas de agua, que en ese caso la asociación hizo una inversión con fondos propios de alrededor de 500 mil pesos, como para que esté todo preparado, como para poner el cisterna que iría arriba. ¿Precisamente cuándo llegaría la cisterna? Porque el camión ya está aquí en el cuartel. Sí, realmente la cisterna es también un costo importante y lo que vamos a hacer es esperar que entre un nuevo subsidio, seguramente va a ser un subsidio nacional, los primeros meses del año 2021, y ahí vamos a estar haciendo cisterna. Se trata de, va a tener una autonomía de 7.000 litros, en este caso, lo importante de esto es que la bomba que tiene colocado este camión está puesto, digamos, con el motor del mismo, o sea que uno llega al lugar del siniestro y no tiene ningún inconveniente, como si fuera por ahí con los otros camiones que tienen un motor independiente, o sea que si uno llega al siniestro, sí o sí funciona, así que este para nosotros es un gran avance. Y por otro lado tenemos todos los repuestos que son argentinos, que eso por ahí es muy importante a la hora de hacer el mantenimiento del mismo. Un año en el que han tenido muchísimas salidas, sobre todo en estos últimos meses, debido a la cantidad de incendios que se han generado en la provincia y en la zona, por supuesto. Sí, Capiovinos, Capa, todo lo que pasó en la provincia, realmente aquí hemos trabajado día a día y bastante. Nuestros bomberos se han portado realmente muy bien, en ese sentido tenemos que agradecer que no tuvimos ningún problema o algún accidente humano, solamente tenemos algunas reparaciones, algunas cosas que pasaron en algunos móviles, pero obviamente que los incendios mayoritariamente fueron forestales, entonces por ahí los caminos, los gajos, por ahí hacen de que hay que cuidar un poquito más y bueno, en ese sentido se tuvo algunos inconvenientes con neumáticos y bueno, eso por ahí también a veces tener los móviles, nosotros en este caso tenemos ocho móviles ya, el mantenimiento de los mismos se hace honoroso cuando en distintos siniestros se sale con distintas unidades y bueno, y hay que mantenerlo durante todo el año. La verdad que en ese sentido, este año a comparación de los años anteriores, hemos trabajado mucho más en incendios forestales que por ahí en accidentes de tránsito. ¿Cooperando también con otros cuarteles de bomberos voluntarios de la zona? Sí, sí, siempre trabajando en conjunto con los bomberos de Rueda Montoya, Puerto Rico, Darapé principalmente, y algunos siniestros que acompañamos a los bomberos voluntarios de Jardín América. Lo importante de esto es que trabajamos como una familia todos los cuarteles y el que necesita los cuarteles vecinos va en auxilio. La verdad que tuvimos un incendio este año en un barrio aquí de Capioí, en el cual al momento de sustinción contamos y había siete móviles trabajando. La verdad que eso apoya mucho cuando uno tiene un siniestro, más en este caso fue una vivienda de un barrio que tiene las casas pegadas, que si no fuera por el apoyo que hemos recibido en ese momento de Rueda Montoya, de Puerto Rico, por ahí no íbamos a poder solucionar.